¡Eso fue! ¡Ah! ¡Son trozo! ¡Fue! ¡Más que son bruces! ¿Cómo es este? ¡Son que dio! ¡No que dio! ¡Turbo que dio! ¡Turbo que dio! ¡Lo que me decido! ¡Tú no lo decido! ¡Tourlabo que dio! ¡Presentado por Cartunga! ¡Okey que aún seamos en! ¡Vuelve después del corteo! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!